Hoy estamos preparando una reunión con los legisladores de la provincia y gracias al legislador Leandro Carpintero por haber de alguna manera participado en esta convocatoria. La intención concretamente es mostrarles a los legisladores los avances que se han alcanzado en cuanto a las investigaciones de la causa Gutiérrez, poder estar dándoles algunos detalles también. Ahí vamos a tener a Maximiliano Luna que, digamos, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad va a estar mostrando a los legisladores la situación. Y bueno, en ese sentido nosotros la verdad que muy complacidos y agradecidos por esta oportunidad, por ser parte también de estas instancias y haber posibilitado a través de la apertura de los archivos de la universidad haber encontrado, digamos, indicios y documentación realmente importante para la causa. Así que bueno, esto de alguna manera también incorpora ciertas propuestas que se están llevando adelante en la propia causa. Así que bueno, en eso yo prefiero que después Leo pueda dar mayores detalles, lo mismo que verán después ustedes en la presentación con Maximiliano de qué se trata en particular. Pero realmente estamos muy complacidos por este espacio y esta situación en la cual tenemos oportunidad de compartir. La importancia de realizar esta actividad, esta reunión en el marco de la Semana de la Memoria. Precisamente también estamos, venimos de ahí, de la apertura de esta Semana de la Memoria por parte de la Municipalidad en un acto la verdad que muy lindo, muy interesante con participación de establecimientos educativos de la ciudad. Creo que este es el objetivo fundamental, el camino que hay que recorrer si pretendemos mantener la memoria para poder tener realmente verdad y justicia. Así que en ese sentido, la verdad que también muy contentos porque ha sido un acto muy lindo, la verdad, muy lindo.